Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live HD del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis y bueno señoras y señores estáis a punto de ver una perforación anal brutal y desproporcionadamente Contra Wapping Warrior and My Club de PES 2016 en ese juego gratuito Esa porción de juego gratuito que nos deja descargar el PES o Network Y bueno señoras y señores hay dos maneras de verlo porque pues este es un vídeo donde yo sinceramente no iba a grabar el partido entero Simplemente quería hacer un remix de goles, de goles asquerosos que suceden en el PES y surgió este partido brutal y desproporcionado Y bueno pues entonces no grabé mi voz durante el partido pero si se escucha la de Wapping Warrior Entonces os voy a dejar dos opciones para ver el partido, las pondré todas en el mismo vídeo Donde en una opción podéis ver el partido sin escuchar mi voz pero que se escuchan los lloros de Wapping Warrior Los lloros en 4K Full HD WWE Y bueno luego tenéis la opción de que yo voy a comentar el partido, lo voy a narrar Ya sabéis que me gusta mucho narrar partidos Y bueno tenéis las dos opciones ¿no? Porque hay una de las opciones donde solo se escuchan los lloros Que puede ser que se escuche un poco más rancio porque solo se escucha la voz de Wapping Warrior Que habla a veces ¿no? Ni siquiera está hablando durante todo el partido En cambio pues la narración pues escucharéis vos todo el rato ¿no? Así que tenéis la decisión vosotros de elegir cual de las dos opciones queréis seguir viendo el partido Así que os dejo con el partido, espero que os guste Y por cierto ya que el pobre Wapping Warrior ha quedado un poco humillado en este vídeo Pues podéis visitar el canal de Wapping Warrior que está reabierto hace poco Desde hace poco lo ha reabierto el chaval O sea que os voy a dejar aquí el link de su canal para que visitéis su canal Y bueno al menos le dais un poco de alegría al chaval ¿no? Que quedó un poco tocado y hundido Vamos con el partido Un 3-1 ha ganado Que gano yo ¿no? Vale, perfecto Y si no, desmiéntemelo Chaval, ¿cómo? ¿Cómo hace esos regates? ¿Veis? Aquí la gente mirando tutoriales tío Que dais asco Me mete el primero así Como el que no quiero la cosa Bueno, es ese primero que ha dicho Dani Bueno, no le pasa nada Joder, bichos Repite el mismo tiro O sea, la misma posición y todo Eres lo peor tío Te vas a cagar con los goles guarros Te vas a cagar Ya verás Vas Basura Que le pasa Hace lo mismo tío Vas, busca lo mismo ¿Veis cómo busca lo mismo? Mira Mira, mira los regates Misil tierra aire Por favor ¿Cómo no? Ya lo han metido en gol, ¿no? No, aún no ¿No? No Tranquilo, ahora va 3-0 voy ganando, chaval En el simulacro Madre mía Pero si el tibetín a Sergio Agüero No, tío Gol guarro, ¿eh? Va Es que solo mete goles así Y solo mete goles así Seguro que hace un rebote del palo del cojo del no sé qué Y un gol Mira Mira, mira No vale Qué fácil Cuántos puntos me han dado, ¿eh? Joder, tío Mis oportunidades, tío Se me van Mira Mira, tienes notas Las quita ¡No! Regal Tío, regalo Madre mía Mierda de paso De verdad ¿Dónde vas? Mira Oye, qué falso es esto, tío Es muy falso, de verdad Es muy falso, tío Muy falso No, 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 no Tío, no Las para todas Impresionante, tío ¿Tres cero? Sí ¿Qué dices? ¿Te va ganando tres cero? Sí, tío Cállate Madre mía Mira, tío Qué asco, tío Este camber es mal Madre mía, tío Madre mía Puta sacción Ya Pasa profundidad ¿Cómo no? Buscándolo como siempre Es que este pavo no se queja de mí No veas Mira, tío Qué basura, nen Qué basura, de verdad Que te calles, va Claro, él las corta todas Más chingada, hombre Más chingada, hombre Más chingada, hombre Un volador a la matucao Me ha tocado Luis Fabiano Del Sao Paulo Tiene 67 solo Vaya puta mierda No, 67 de eso Años tiene 35, tú Es bueno el Luis Fabiano Este Es brasileño Pero tiene 67 solo De eso Este chaval Le voy a partir la crema Tiene 67 de juego, tío 67 de juego No sé qué hacer con el Luis Fabiano Este, tío De verdad, tío Va Vamos, va, tira Que te calles Creo que lo voy a convertir en entrenador Y lo voy a subir Aunque si lo vendo me dan 600, chaval ¿Qué es esto? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está la cámara oculta? Joder, tío Sergio, Sergio, una cosa Aunque no tienes cojones Hacer un Kamehameha Ahora, coño, tío Por fin Después de 20.000 tiros, tío No, te he pegado uno solo, ¿no? La primera ya ha entrado, ¿no? ¿Me estás diciendo? Que te calles No No, tío Eso es que lo sabía Eso es que lo sabía Eso es que lo sabía Eso es que lo sabía, coño Con la mierda Si es que lo sabía, coño Y es que lo sabía, tío Mira, se quedan en blanco ¿Pero por qué, coño? Es gilipollas Por fin Pobrecilla Tomátelo con calma ya ¿En qué minuto vais? ¿Eh? ¿Por qué minuto vais, Sergio? Mira, tío Joder, tío La defensa Este camber es mía Que se lo he dicho Mira, que se lo he dicho Al camber, digo Explícame cómo bajó la defensa No sé qué No sé por qué le pregunto A la persona que le ha mirado por tutorial La vida ¿Qué es lo que ha? ¿Qué es lo quevs? Va, yo... ¡Vai, hombre! Te veo con tu puta madre, hombre. Te veo con tu puta madre, cabrón. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Que no puede ser, que no puede ser, tío. Vamos con estas dos pases y Ana, y entra para adentro. ¿Pero esto qué es? Nada, pues nada. Otro gol. Otro gol, va. Si es que así no se puede jugar. Así no se puede jugar. Te juro que lo borro el juego. Es como por culo. Esto es la peste, tío. No puedo más a esto. Esto es la mierda. Ya estoy. ¿Cómo va? Me está dando una tunda, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo va? Ahí es uno. Mira, claro. Encima va a subir el guarro. Entonces no, pincha. Entonces no, si vas a subir, cierro. Ah, chingado. Ahí está. Te vas a subir el guarro, ¿no? Porque te voy a pillar también grabando, y te ganaré, y claro. Y eso no lo querrás, ¿no? Ojalá, sube eso. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life. A ser el canal menos visitado of the planet. Y estamos aquí para revivir este partido. Esta goleada brutal y desproporcionada. Violación anal y absoluta. Que le meto a Wapping World. Atención a la primera jugada. Gol de Amaury. El primer tanto ya nada más comenzar. No me dejan hacer ni la introducción. Y bueno, Sergio Life HD es el de color blanco. La camiseta del Real Madrid. Y Wapping World es el del FC Barcelona. Y bueno, ya sabéis, MyClub. De MyPes. Ay, de MyPes, digo. De Pes. Y bueno, vamos a ver cómo queda el partido, señoras y señores. Que si no habéis visto la versión de los lloros, pues no sabréis cómo queda. De momento 1-0 en el marcador. Ahí está Johnson con el balón atacando en la delantera. Vamos a ver cómo corre en velocidad. Atención, se marcha del defensa. ¡El disparo! Se marcha ahí rozando el poste, señoras y señores. De momento 1-0 en el marcador. Gana Sergio Life HD contra Wapping World. Minuto 5. El primer gol ha sido en el primer minuto. Cuidado, ha salido fuerte. Sergio Life HD. Vamos a ver. Recupera la zaga blanca. Ahí está Saldi. Es jugador del Atlético de Madrid. Balón para Maury. Que descarga el balón con velocidad. Pero recupera la zaga de Wapping World. Ahí está saliendo el contraataque. Vamos a ver si consigue. No, consigue combinar. Pues a ver. Recupera Hulk. Hulk. Ahí está Hulk que regate ha hecho más bonito. Pero el pase ha sido fallido. Recupera Marco Rojo. Aaron para Benassi. Ojo el pase de profundidad. Vamos a ver. Puede llegar al empate ahí. Filippo Inzaghi. El disparo se marcha afuera. Primera ocasión de Wapping World en el partido. Pero se ha marchado muy desviado ese lanzamiento. De momento 1-0 en el marcador. A favor de Sergio Life HD. En este partido amistoso. Que no pensaba grabar. Pero bueno. No pensaba subir más que grabar. Y va a ser subido. Porque esto merece ser visto por la audiencia. Que me sigue. Por cierto. Recordad que los likes son gratuitos. A día de hoy. Que hay que aprovechar la oferta antes de que se termine. Señoras y señores. Y si queréis. Podéis visitar el canal de Wapping World. Que el chaval está apenado y necesita apoyo. Ahí está Maury. Que pase en profundidad. Ahí está Maury solo. Contra el portero. Atención. El pase la regala al lado. Y... El segundo de Sergio Life HD. Minuto 12. 2-0. Ya esto huele a goleada brutal y desproporcionada. El partido empezado fuertísimo ahí. Atención. Ataca Wapping World. Pero pierde el balón rapidísimamente. Recupera Ansaldi. Ojo. El pase ahí. Ha salido un poco torpedeado. Recupera de nuevo Wapping World. La posesión. Gary Bedell. Jugador del Inter de Milán. Tocando rápido. Vamos a ver el rebotillo donde queda. Atención. El rebote se lo lleva ahí. Wapping World. Pero recupera de nuevo la zaga. De Sergio. Pero la vuelve a perder. Atención. Esto es lo que no me gusta de este juego. Uy. Cortó ese balón ahí. En el lanzamiento peligrosísimo de Wapping. Ojo. Que entrada. Ahí criminal. Se ha ido Hull por los aires. Pero no ha pitado nada. Albetro. Atención. El lanzamiento. Que va al centro. Flojito. 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 Minuto 20. 2 a 0. De momento gana Sergio Life HD. Intenta reaccionar Wapping World. Vamos a ver cómo gira sobre sí mismo. Recupera Junk. Junk para Johnson. Pero recupera. Ojo al rebotillo. Ojo al rebotillo. Atención. Pase profetida por alta. Atención. Balón para Mauri. No llega a conectar. Despeja el portero. Recupera de nuevo en el centro del campo. Ahí Petros para Hulk. Ahí está Hull con el balón. Pasando por alto para Johnson. Recupera de nuevo la zaga. La misma jugada se ha repetido. Pero no lo ha conseguido. Ninguna de las dos veces. Pasa los minutos. De momento 24 minutos. La posición es enteramente de Sergio Life HD. Ahí está Diallo. Diallo para Mauri. A Mauri para Johnson. Ya veis que no tengo un buen equipo siquiera. Atención. Pase profetida para Hull. Al larguero Hull. Que el rebote. Gol. 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 Gol de Hull. Mete el tercero. ¡Qué golazo, señoras y señores! Cuidado que esto huele a humillación. 3 a 0. Y vamos el minuto 26 de momento. Como gira Filipo Inzaghi. Una leyenda. Para Lucas Vázquez. Para Inzaghi. Que descarga atrás. Rápidamente. Ojo. Pase profetida para Jesús Navas. Atención. Navas. ¿Para dónde el portero? ¿Para dónde Oliver Kahn? Que evita el gol del honor de Wuppen-Wolver. 3 a 0. Minuto 28. Buena parada ahora de Oliver Kahn. Una leyenda del fútbol alemán. Ahí está el córner. Directamente a las manos de Kahn. Saca el lanzamiento largo el portero. Vamos a ver si consigue bajarla. Ahí a Mauri. Qué bien la baja. Sensacional para Diallo. Diallo. Pase en profundidad. Alto para Mauri. Atención. Se queda Mauri. Solo. El palo. Otro palo. Por favor. Madre mía. ¡Qué exhibición! 3-0 y dos postes. ¡Qué barbaridad! Sale al contraataque. Hay Filipo Inzaghi. Una leyenda. Atención. Recupera de nuevo el equipo de Sergio Life HD. Ahí está en Saldi. Ya veis que no tengo un buen equipo para nada, ¿no? Pero bueno. Se hace lo que se puede. Y de momento me da para golear a Wuppen-Wolver. 3 a 0 en el marcador. De momento. Ahí está Lucas Vázquez. Balón para Filipo Inzaghi. Se intenta girar. Qué bien corta ahí la zaga. Espectacular. Sale el contraataque. Petros. Balón para Johnson. Johnson combina rápido para Mauri. Vamos a ver a Mauri. Pasa por alto. Despeja la defensa de Wuppen-Wolver. Pero recupera de nuevo. Qué presión ahí de Sergio Life HD. Está espectacular en la presión. En el centro del campo. Ahí está Mauri de nuevo. Vamos a ver a Mauri lo que es capaz de hacer. Ojo se mete hasta la cocina. Mauri. Atención a Mauri. A Mauri. A Mauri. ¡Fuera! El disparo. Ahí un misilazo que sale rozando el larguero. 3 a 0 en el marcador. Minutos 37. Es una humillación brutal y desproporcionada de juegos de fútbol de ocasiones. De goles y de todo. Wuppen-Wolver está siendo penetrado analmente. Por Sergio Life HD. Y esto lo podéis ver aquí en el canal. Menos visitados de Planet. Ahí está Hulk. Pierde el balón. Recupera el equipo de Wuppen-Wolver. Young. Young pasa el largo ahí para Filipo Inzaghi buscando el error del juego. Pelotazo ahí a seguir. Qué bien como la baja. Qué fútbol. Qué maestría. Me ha cobrado el primer toque. Ahí está Mauri. Otra vez en velocidad. Atención a Mauri. A Mauri. ¡Mauri! Sale rozando el poste nuevamente. Otra ocasión de Sergio Life HD que merece golear desproporcionadamente. Madre mía. La que se está salvando Wuppen de caer. Vamos. Humillado. Brutal. Y absolutamente. ¡Buah! Madre mía. Qué espectáculo de fútbol. Ya ha recuperado de nuevo la posesión. Sergio Life HD. Como toca la defensa ahí. Descargando el juego con alta velocidad y buena calidad también. Pero ha recuperado ahora de nuevo Wuppen. Wuppen. Peligro. Balón para Benassi. Ahí está Benassi en profundidad. Corta el balón la zaga. Y consigue jugando al toque ahí al contraataque. Mira Hulk. El pase fallido pero recupera a Mauri. Vamos a ver a Mauri que está haciendo un partido espectacular ahí en la delantera. A Mauri con 578 años. Abriendo por alto la banda derecha. Despeja ahí con media tijera. Wuppen. Wolver. Y pita al descanso ya. 3 a 0 en el marcador. Señoras y señores. Ahí lo veis. Sergio Life HD 3. By Wuppen HD 0. Vemos las estadísticas. 8 tiros a 4. Donde se incluyen dos postes de Sergio Life HD. Ojo al baño total y absoluto. Cuidado. Va a empezar la segunda parte. Señoras y señores. Ahí está. Comienza la segunda parte. Saca Wuppen. Wolver. Tocando a Benassi para Gary Medel. Vamos a ver si empieza a jugar un poco más al toque Wuppen. Wolver para intentar hacer algo con este partido. De momento 3 a 0. Recordar a la gente que los likes son gratuitos. Ahí está Filipo Inzaghi. Cuidado Filipo. La va a bajar. Despeja la defensa. Se impone de nuevo la presión de Wuppen que se viene arriba. Atención. Intenta presionar más arriba. Ahora Wuppen. Wolver. Intentando no dejar sacar el balón jugado cómodamente. Sergio Life HD. Atención. El pase. Pero me dice. Para dónde. Khan. El rechace. Atención. Se le queda ahí muerto. Y vuelve a sacar la defensa. Prácticamente bajo palos. Se salva Sergio Life HD. De encajar el primer tanto. Atención. Otra vez la presión de Wuppen. Wolver arriba. Parece que ha salido mejor esta segunda parte. Wuppen. Wolver apretando. Ojo al contraataque. Hull no llega a conectar el balón. Vuelve a recuperar. Otra vez Wuppen. Wolver. Como regatea. Sensacional. Recupera Hull. Vamos al contraataque. Atención. La vuelve a perder. Como recupera Wuppen. Ahora parece que ha espabilado en esta segunda parte. Vamos a ver si consigue reaccionar. Atención. El pase en profundidad para Zizagui. Marca el primero Wuppen. Wolver. 3 a 1. Recorta distancia. Vamos a ver si es capaz de remontar este partido. Ahí está tocando al toque de nuevo. La vuelve a perder. Ojo a la presión altísima. Ahora de Wuppen. Wolver en esta segunda parte. Ojo al pase en profundidad. Ahora despeja la azada de Wuppen. Vamos a ver. Jugando al toque ahora Benassi. Aguilar. Ahí está Medel. Tocando rápido para Jesús Navax. El jugador del Sevilla. Actual del City. Recupera la posesión. Sergio Life HD. Abriendo por la banda derecha. Ahí está Jan. Haciendo la pared con el centro del campo. Petros. Qué bueno. Ahí jugando al toque. Ojo al pase por alto para Enx. Vamos a ver. Atención Enx. Enx se la lleva. Se la lleva. Enx. ¡Atención! ¡Gol! De Inx. Llega el cuarto tanto. Llega el cuarto tanto de Inx. Minuto 60. Sergio Life HD. Cuatro. Wuppen. Wolver uno. Parecía que podía remontar Wuppen. Pero se le vuelven a poner las cosas chungas. Ahí está. Recupera. La zaga de Sergio Life HD. Toca Jan. Jan para Johnson. Johnson haciendo la triangulación ahí con Jan. Otra vez. Madre mía. Qué fútbol. Qué espectáculo de toque. Toca ahí al lado de nuevo. Ojo a la velocidad de Jan. Se le va. Saque de banda. A favor de Wuppen. Wolver. Qué fútbol está haciendo ahí Sergio Life HD. Qué combinaciones de alta velocidad y precisión que no puede recuperar el balón Wuppen. Wolver por ninguna de las maneras. Atención Lucas Vázquez. Futbolista del Real Madrid. Menassi. Tocando para Filippo Inzaghi. Se marcha ahí en un saltito. Pero recupera la zaga. Nuevamente. Ojo a la presión alta otra vez de Wuppen. Wolver. Qué buena. Ahora la segada de Petro. Vamos a salir al contraataque. Atención. Ahí está Mauri. Qué balón. Qué apertura para Johnson en la banda derecha. Atención Johnson. Entrando a toda velocidad. Vamos a ver lo que hace. Hace el recorte. Atención Johnson. ¡El disparo! Pega en el lateral de la red. Madre mía. 4-1 en el marcador. Y ofreciendo buen fútbol. Minuto 68. Vamos a ver. Saca al portero largo. Ahí está. Intentará peinar. Filipo Inzaghi. No puede. Si ha podido finalmente. Ahí está. Jesús Navas por la banda izquierda. No sé por qué juega por ese lado. Ha recuperado Petros. Atención Petros. Se tira ahí Jesús Navas para intentar contra el balón. No puede. Ahí está Petros abriendo en profundidad para Johnson. Vamos a ver Johnson en el centro. Vamos a ver en el centro de Johnson. Johnson no llega. Despeja la zaga como puede. Y finalmente lo ha hecho bien. Ahí está Medel para Benassi. Sale el contraataque. ¡Oh! Qué entrada. Qué cegada sensacional. De Sergio Life HD. ¡Qué fútbol! ¡Oh! Pase profetía para Johnson. Atención Johnson. Penalti. Penalti claro. Lo pinta el árbitro. ¿Habrá roja o no? De momento no parece que saque nada. Vamos a ver el penalti. Ahí puede llegar la manita. Va a lanzar Hulk. Ahí está Hulk. Vamos a ver. Coge Carrerilla. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El 5-1, señoras y señores. Minuto 72. La desesperación absoluta de Wapping Waller. Y ahí está. Recupera de nuevo la posesión. Sergio Life HD. Atención Hulk. Hulk con el balón. Quiere más. Quiere más chicha. Más carne. Más goles. Más fútbol en Sergio Life HD. El canal menos visitado. The Planet. Ahí está. Nada será como ustedes esperan. Recupera la posesión Hulk. Que está haciendo un partido estratosférico. Ayudando en defensa. Mira cómo descarga. Para liberarse de la presión a una velocidad extrema, ¿no? Brutal el partido de Sergio Life HD. Ahí está ya. El pase profundidad para Mauri. Atención a Mauri. A Mauri la puede dejar al lado. Atención. Gol, 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 gol. El sexto. ¡Qué humillación! ¡Qué brutalidad! 6 a 1. Minuto 77. Y aún queda mucho partido, señoras y señores. Pueden caer más. 6 a 1 se dice pronto. Madre mía. Perforación total y absoluta. Y anal. Como dice el título de este vídeo. Recupera Diallo. Quiere más. Quiere más. Quiere más. Oje, gol, pase por alto. Vamos a ver. Despeja ahí la zaga. Pero no puede ser que el rebote Johnson. Atención Johnson. Pase por alto. Corta la defensa. Burdizo. Pero ojo, vuelve a recuperar. Madre mía. No puede. No puede. ¡Wooping! Está sufriendo. Una manera increíble. Ahí está Petros. La presión es arriba, arriba, arriba. De Sergio Life. Oje, el pase. Vamos a ver. Intenta meter otro al poste. El tercer poste del partido. El tercer poste del partido De Sergio Life HD Y va a 6-1 Imagínate si hubieran entrado todos ¡Qué brutalidad! ¡Qué baño absoluto! 6-1 Fútbol De alta calidad Vamos a ver Porque aún quiere más Sergio Life HD No se cansa ¡Quiere más, chicha! Ahí está Wopen World Manejando el balón Lucas Vázquez El pase para Filippo Inzaghi Que gira Intenta hacer un regate Ojo al pase para Jesús Navas Vamos a ver Jesús Navas Recupera de nuevo la zaga Ahí está De nuevo el centro de campo La presión alta de Wopen World Intentando meter otro golito Aunque sea para manipular un poco la estadística Ahí está Filippo Inzaghi Como corta de nuevo Juan Jesús del Inter de Milán ¡Atención! ¡Tiro del cable! ¡Tiro del cable Wopen World Y así acaba el partido Con un tirón de cable De rabioso total y absoluto